En 50% han disminuido los delitos en el municipio de Chacao durante la primera semana del operativo Seguridad 2011. Así lo informó el alcalde Emilio Graterón, quien resaltó que este año culminará con 100 crímenes menos en el año 2010. Victoria Yosef con los detalles. Emilio Graterón destacó que 36 delitos han sido frustrados durante esta semana y 18 personas fueron detenidas cometiendo hechos punibles. En Chacao no van a poder entrar a cometer más delitos. En Chacao se les acabó la posibilidad de cometer delitos porque el plan maestro de seguridad está dando resultados. El alcalde anunció la creación de la Comisión Especial Antisecuestro Express que buscará resolver este problema y desmantelar las bandas dedicadas a este delito. Aunque no tenemos estadísticas de denuncias que nos permitan identificar con claridad el tamaño del problema, nuestra inteligencia social y nuestro esfuerzo sabe que eso es un problema. Graterón denunció la falta de eficacia de Corpo ELEC y entregó reflectores para alumbrar las calles oscuras del municipio. El alcalde Emilio Graterón también hizo entrega de un aporte económico para comprar 50 radios a los vecinos de la comunidad y mantenerlos conectados con la policía de Chacao. Es la manera de darle una mejor respuesta en materia de seguridad. Victoria Yosef, Noticiero Buenavisión.